Domenico Estoy entrando, estoy entrando. Son un chingo de tareas, literalmente nos vamos a tardar un puto mes en hacer esto. Si son un vergo de tareas. Esto se siente como la prepa. ¿Alguien ha visto a Got Manchin? Yo, yo, yo. Yo me he visto. ¿Cómo no te vas a ver, pendejo? Adelantero no lo hemos visto y está echando culpas a Roberto. Antes de empezar acá con echarme el muerto como siempre, déjame explicarme. Absolutamente todas mis misiones están terminadas, ¿ok? ¿What? Si es Dilan, buena estrategia, porque con eso se tiene que mover. Bueno, no, Néstor. Ya acaban listados, así que tengo que ir a esa madre. ¡Tengo miedo! ¿Qué es eso? ¡Esperen! ¡Esperen! Acabamos de arreglarlo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ok, es Dilan, güey. La está disimulando chido hasta eso. ¿Hola? Got Manchin estaba haciéndolo a los meteores, hizo los meteores y se fue en putiza. Y yo, es otra cosa. Siempre a lo que yo voy, tú siempre me sigues. ¿Qué pedo con eso también, ah? ¿Por qué haciéndolo siempre? Es garbante, es garbante. No, 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 no mames, what the fuck. No hay que matar a nadie, no hay que matar a nadie. No te he hecho nada, güey, no mames. No lo maten, no lo maten. Es cierto, estos cabrones me quieren matar por nada. Asesino mata a alguien. ¡Ay, cabrón, cabrón! ¡Ay, cabrón, cabrón! ¡No! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ah! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Muerte! ¡Muerte a los Pugs! ¡Muere, Pugs! Luego nos mandan los pinches rectos. Vamos todos aquí. A mutearse. Ah, perdón, perdón. A la verga. Ok, todos los que están conmigo diríamos quién fue. No mames. A ver, pero ¿qué hizo? No entendí. Matado a delantero. No, pues vele. ¡Cómo que maté a delantero, no mames! Vete la pinche mano, la traes toda ensangrentada, huevos. Estaba intentando prepararles una carnita a todos. Manche, te manchaste tus patitas, ¿eh? Yo nomás digo. ¡Mátelo! No, no maten. No, amigos, por favor, no. La defensa más mediocre del año. ¡Arsesino! Sí, esconde, 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 esconde. ¡Mátate a Dilan, mataste a Dilan, estúpido! Ahora es un video pidiéndole perdón. ¡Nombre la mierda, qué malo! Es que estaba en marcha. Oigan. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres, mierda? Vete a la… Vete a Comanche. Hola. Hola. Eh, Comanche, una frase. Chica, tu madre. Un saludo. Ok, ¿Juan no es? Ok, ni Juan, ni yo, ni Roberto. Verga. Creo que es Nef. Creo que es Nef por el coraje que le tenía. Ni Juan… ¡No, no, no! ¡Yo me escambié, pendejo, contigo! A ver, a ver, lo que… Yo no sé quién sea, pero me da un chingo de gusto, hijo de puta. ¡Dejen hablar! ¡Y si dejen hablar a Natalanta! No me insulten, estoy muerto, respétenme. ¡Respétenme, estoy desde el cielo! ¡Cállate, pinche perro! Yo no vi nada, yo esquipé voto. Yo tampoco vi nada. Inclusión en el rector y… ¡Siento que es Javier! Estamos muy solos. Ok. Ay, va a ser Javier, me va a matar. Gracias. Un comentario que estaba con Dilantero. Dilantero estaba haciendo… Estoy muteado, Jairo. … compartir unas carpetas. Acabó mi tarea y no me moví de ahí porque Germia se estaba haciendo bien pendejo y no se movió de ahí. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Te estaba cubriendo, güey! Yo creo que Natalanta está mintiendo, eh. ¡Dilan, Dilan, Dilan, ¿qué es lo que tienes que decir, men? Yo lo que tengo que decir es que realmente no me enteré de nada de lo que pasó. ¡Oh, Dios mío! Ok, Natalanta el mató a Dilantero, fuck. El duod, hijueputa, hijueputa, puta. Ahí lo van a reportar. Aquí si la cagan vale madre. Sí, 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 sí. Créanme, porfi. Roberto, tú y yo sabemos que no somos. Yo no soy. Yo no soy. ¡Nef, pendejo! ¡Nef, pendejo! Escúchame, cabezas de pina. ¡Deja de defenderte si ya te está atacando! ¡Ya se, acabo de decir que no eres vieja culián! Ah. Se te hagan dicho que yo sí. ¡Más respeto, hijos de puta! ¡Cállate, él! Roberto, nomás para que se calle el señor, matemos a su vieja. ¡No, no, 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 no! ¡Es que vieron Natalanta! ¡Que los muertos no hablan! ¡A la verga! A ver, vean, yo voto Natalanta. Tenía conmigo Dilantero. Vamos a sacar a nadie por tu amada, Juan. Yo te vi con el muerto, el Dilantero estaba drogadísimo. Ya votala. Que son pendejos. Sí, son pendejos. No, no, no. Justicia, justicia, yo la vi con el cuarto. ¡Los muertos! ¡Pendejos! Entonces, en esta también matamos a Comanche primero. ¡Hola! ¿Qué te pasa, verga? Oigan, ¿quién es La Tula? Soy yo. ¡Denle! Mándale, mándale. La Tula. Me dice papi, papi. ¡Papi, sí! ¡Sigue! ¡Puta, pareció un mormón! ¿Qué verga voy aquí? Ah, reinicié el wifi solo, lo bajé y lo subí. Ok, ya. Es Comanche. La costumbre, la costumbre. Perdón. Comanche, dinos tres razones por las que no continúa la tradición. ¿Por qué quiero seguir jugando, güey? Esa es la única razón. Es él, es él, es él, es él. ¡No mames, no! Quiero seguir jugando. Se los juro que no es el juego. Tengo que preparar el juego de los dos. Yo no sé quién es. Yo voy a esquipar porque no sé quién es, amigos. Esquipen. Roberto. Es Comanche. Es Comanche también. ¿Por qué Juan votó por mí ese, verga? ¿Qué le pasa? ¡Ah, verga! ¡Ah, verga! ¡Ah, sí, verga! ¿Qué dice? Eh… ¡Muteate, peluche! ¡Ah, sí, verga! ¡Ah, sí, verga! ¡Ah, sí, verga! ¡Oh! ¡Hola! ¿What? Güey, Natalán o… ¡Comanche! ¡Comanche, no mames! ¡Comanche, no mames! A ver, escuchen. Es a huevo, Comanche o Natalán. Los dos estaban literalmente pegados al cuerpo. Tradiciones, Comanche. Tradiciones, Comanche. ¡Comanche, no! ¡Mis huevos pueden votar por mí libremente, pero luego también le recuerdo que estaba Barca. Vamos a votar por Comanche. ¡Hagan esto! Comanche, Natalán y luego yo. ¡Guapapaz! ¿Por qué por ti, verga? Güey, déjenme jugar, aunque sea un rato, un puto segundo, cabrón. Güey, mira, Comanche, si no eres tú, rompemos la tradición. ¡No mames! ¿Qué les pasa? De verdad, de verdad, no es por ser culero, porque yo creo que es Barca también. Vienen a su madre, pendejo. ¿Verdad? ¡Nunca te van a perder la tradición! Tomarse con las bolas en las manos me culpa a mí, el hijo de puta. Oigan, bro, ya, en buen plan, en buen plan. Amigos, quiero jugar un buen rato. ¡Toma! ¡No, hermano, pero sí te acusar! ¡Puedes encarzar el impostor! ¡Pero es que el puto juego! ¡A ver, hoy no soy, hoy no soy! Sigan, Juan se cambió de color. ¿Juan? Me voy a salir. ¿Por qué juegas? ¿A qué vino eso? ¿Por qué se va a salir? Ojalá no me mate. Me voy a lavar las manos, dame un segundo. Sí, chicos, estaba viendo, yendo para lo de las aguas y me encontré a la tula en mi cuerpo delantero. ¿Eh? No, 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 yo estaba hasta la tula. ¿Eh? 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 ¡No soy yo! ¡No! ¡Ya mames! ¡Ah, ya matenme! ¡No me creen! ¡Ya mames! Yo sí le creo, yo sí le creo. ¿Quién es Godmanche? ¡Votemos por la tradición a Godmanche! ¡Amigos, quiero jugar, verga! ¡Es Godmanche! A ver, si no soy yo, cancela la tradición. Va. Vótenme, vótenme, perros, vótenme, no hay pedo. No sé, no sé, no sé, no sé. Vótenme, quiero que se acabe la puta tradición, verga, si no juega esto, pero quiero seguir jugando las demás, güey. Me vale. Fui yo, perros, fui yo, perros, vótenme. ¡Vótenme! ¡Ay, no me votaron los perros! ¿Por qué ya no hizo el putado? ¿Por qué ya no hizo el putado? ¿Por qué ya no hizo el putado? ¡Pendejos! ¡Nero, estás muerta, cállate! Acá hay un problema, porque... bueno. ¡Mutéate, pinche puerco, no mames! ¿Por qué? A ver, yo quiero decir una cosa, y es que al principio, en forma sarcástica, Death dijo, yo soy, pero lo pudo haber dicho para despistar, para que piensen que no es, ¿sabes? Como quieras, bótame, si quieres, vas a caer como un pendejo. ¡Germise! Yo he hecho pruebas de que... ¿Pero por qué Germise? He hecho pruebas de que es Germise igual, así como... ¿Por qué está especulando nada más? Es que Germise era el único que estaba con el cuerpo, además de Nef. ¡Ey, Germise, entonces! ¡Ey, ya te vamos a sacar, ya cállate! Verga. No, pues... No, voy a esquipear, igual te vas a morir. ¡A tu casa! ¡Vale, madre! ¡No! ¡Te vas a pelar la verga con el asesino! ¡A la esquina! ¡A la esquina! ¡A la esquina! ¡Vale, ojo! ¡Vale, ojo! ¡Ey, no escucharon! ¿No escucharon que dije voy a esquipear porque igual te vas a morir? Charlitos, chingas a tu... No es cierto. Ok, acabo de ver a Juan matar a mi amigo, el Death. ¡Fácil! ¡A la verga! ¡No digo más! ¡No digo más! ¡Seguro! A ver, Juan, dime por qué fui yo. Porque tú viste el cuerpo, viste que no estaba en el portazo de una vez el imbécil del Death. ¡Claro! ¡Ahí estaba! Si Juan no es, es Roberto. ¡Jalo, jalo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es él! ¡Literalmente me vio entrar y de una vez denunció el puto cuero para comenzar ahorita! ¡Literalmente me vio hacerlo! ¡Ah! 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 Acabas de decir eso. ¡No hay pedo! ¡Ya, ya, ya, Juan! ¡Estás muy desesperado! ¡Estás muy desesperado, Juan! ¡Pues claro! ¡Juan! ¡Pues claro! ¡Adiós, Juanito, hermano! ¡Eres un pendejo! ¡Ey! ¡Una boludo! ¡Ey, el perro! ¡Ey, el perro! ¡Ey, el perro! ¡Ey, el perro! ¡Están petando! ¡Ey, el perro! ¡Es polqué, el perro! ¡Es polqué, el perro! ¡Me estoy comunicando! ¡Me estoy comunicando! ¡Se me está petando el disco, el perro! ¡Me estoy comunicando! ¡Me estoy comunicando! ¡Se te peta por un sonido! ¡Ah! ¡Se está comunicando por código mortes! ¡Se está comunicando por código mortes! ¡Wey! ¿Cómo? ¿Cómo verga supieron que iban a... What? ¿Quién supo eso y cómo? Oh, podemos meternos en los hoyos. ¡Marca! ¡Marca! ¡Marca eres un pendejo! Tengo que ver bien cómo hacer esto. Los voy a ubicar a todos, igual hay tiempo. ¿Qué es Marca? ¿Hola? Sigo en la opinión popular, no tengo idea de qué pasó, pero voy a ser Juan. ¿Hola? ¡Meta! No, soy yo también, Neto. Vamos, vamos. No, mátenme, mátenme a la verga, voy a matar a Dylan, me valió verga. ¡No, pero concha de tu madre! ¡Me vale verga, sáqueme, Marca es un pendejo! ¡Marca es un pendejo! ¡Pero por qué me habías matado! ¡No, pensé que me habías matado! ¡No, a ver! 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 Esperen, dejen que Marca hable, por favor. ¡Ya lo cagó! ¡Oh, podemos asesinar gente! ¡Qué pedo! ¡Eh, qué tal, buenas noches! ¿Todo bien? ¡Eh, chicos, por quién votamos! ¡Oye, el pendejo! ¡El barca, men! ¡Todo pendejo! ¡Ah, la madre! ¡Eh, amigos, un gusto!